En Tlaxcala se registró una manifestación por lo que aseguran fue un abuso de policías municipales y es que un hombre identificado como Quirino de 46 años de edad falleció dentro de los separos de la comisaría tras ser detenido junto a su hijo Cristian quien asegura que ambos, Cristian y su padre, fueron aprendidos de manera arbitraria y golpeados brutalmente por los agentes municipales. De acuerdo con el dictamen forense, la víctima murió por un paro cardiorrespiratorio pero el secretario de gobierno dice que se va a realizar una segunda necropsia para determinar la causa del fallecimiento. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio. La Guardia Nacional acudió al lugar para retomar la seguridad del municipio.